Como si todo el año Como si la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo ¡Llora! Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Va pidiendo al Señor Que le ayude a buscar el pan de cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Oiga, es que yo sea de los de abajo Por favor No me llores más Y no te lamentes Concepción eleva la vista al cielo Concepción eleva la vista al cielo Va gritando hay niños que mantener Lúten a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!